The Sopranos no es solo una serie sobre la mafia, es un profundo estudio de personajes, donde la violencia y el crimen son solo el trasfondo de las luchas emocionales y mentales de sus protagonistas. Y uno de los personajes más complejos y trágicos es Christopher Moltisanti, cuya batalla con la adicción lo lleva a tocar fondo en más de una ocasión. En este video exploraremos los momentos clave en los que Christopher muestra señales de cansancio ante la vida, pensamientos suicidas y su inevitable descenso hacia la autodestrucción. Además, analizaremos el impacto de su traumática infancia, su relación con su madre alcohólica y su padre asesinado, y cómo estos factores lo moldearon. Christopher Moltisanti, interpretado magistralmente por Michael Imperioli, es presentado desde el principio como el protegido de Tony Soprano. A lo largo del show, vemos cómo su lealtad a la mafia, su deseo de ascender y su lucha por encontrar sentido a su vida, crean un personaje complejo y a menudo trágico. Pero para entender por qué Christopher es como es, debemos primero examinar su infancia. Christopher creció en un ambiente turbulento. Su padre, Dickie Moltisanti, fue asesinado cuando él era un bebé, dejándolo sin una figura paterna. En lugar de eso, Tony Soprano asumió ese papel en su vida, pero no como una figura que le ofreciera estabilidad emocional. Su madre, Joan Moltisanti, alcohólica, tampoco fue capaz de darle el apoyo que necesitaba. Las pocas veces que vemos la relación de Christopher con su madre, es evidente que hay una mezcla de resentimiento y necesidad. Su madre, usando su rol de víctima para controlar a Christopher, es un elemento que le aqueja considerablemente, pero que con el paso de los años se volvió insensible ante eso. Esta dinámica tóxica refuerza su desesperación, ya que no tiene un hogar emocional al que recurrir. El filósofo griego Aristóteles hablaba de la importancia del hogar y la familia como cuna de la virtud, diciendo que la familia es la asociación establecida por la naturaleza para la satisfacción de las necesidades cotidianas. Sin embargo, Christopher no tuvo una base emocional estable en su hogar, lo que le dejó vacío y vulnerable a la autodestrucción. En términos visuales, cada vez que vemos a Christopher con su madre, el director David Chase utiliza colores fríos, grises o apagados, que reflejan la disfunción emocional y la sensación de soledad. Los planos tienden a ser cerrados, a menudo filmando a Christopher en el borde del encuadre, lo que refuerza su aislamiento, incluso cuando está rodeado de su familia. Desde el principio de la serie vemos que Christopher no solo lucha con la lealtad hacia la mafia, sino también con su propia identidad. La ausencia de un padre que lo guiara y el caos emocional de una madre alcohólica lo dejaron buscando respuestas en lugares equivocados. En el episodio 5 College, Christopher comienza a experimentar con sustancias ilícitas, lo que se convierte en un escape de la presión de la mafia y su vida personal. En episodios como From World to Eternity, temporada 2, episodio 9, vemos a Christopher enfrentarse a una experiencia cercana a la muerte tras ser herido de bala. Esta escena es clave, no solamente porque obliga a reflexionar sobre la vida y la muerte, sino también porque revela su miedo a seguir los pasos de su padre, un hombre que también murió prematuramente. El alma desea con vehemencia separarse del cuerpo, decía Platón, y para Christopher su cercanía a la muerte lo coloca en un dilema existencial, el miedo de seguir los pasos de su padre, morir joven y no ver alcanzado el éxito que anhela. Uno de los temas más recurrentes en la vida de Christopher es su lucha con la adicción. La presión de la mafia y la incapacidad para lidiar con el trauma de su infancia lo llevan a depender de las drogas como una forma de evadir el dolor. En el episodio 10 de la temporada 4, The Strong Silent Type, Christopher se hunde aún más en la heroína, casi perdiendo la vida en el proceso. Esta caída libre hacia la autodestrucción no es solo un reflejo de su adicción, sino de su incapacidad para enfrentar el dolor de su pasado y la ausencia de una estructura familiar que lo apoye. Evicteto, el filósofo estoico, decía, no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas ante ello lo que importa. Christopher, sin embargo, no puede reaccionar de manera positiva. Su adicción simboliza no solo un escape, sino una forma de castigo autoinfligido por los pecados de su pasado. Visualmente, las escenas donde Christopher consume drogas están teñidas de tonos oscuros y grises, con poca iluminación, lo que subraya su descenso hacia la oscuridad. A lo largo de la serie, hay varios episodios donde Christopher menciona o insinúa el suicidio. Uno de los momentos más significativos ocurre en el episodio 18 de la temporada 6, Kennedy and Heidi. Después de la muerte de Adriana y tras años de lucha, Christopher expresa un cansancio con la vida que sugiere que ha llegado al límite. El accidente que sigue es simbólico, es un reflejo literal del choque emocional que Christopher ha sufrido desde su infancia. Su vida ha sido una colisión entre el deseo de éxito y la incapacidad de escapar de su pasado. En esta escena, el uso de planos cerrados en el coche genera una sensación de confinamiento emocional. Para Christopher, su vida entera ha sido una preparación inconsciente para la autodestrucción. Atrapado entre la mafia, la adicción y el dolor emocional, el suicidio se convierte en una opción que él contempla repetidamente, aunque en la mayoría de las ocasiones no se muestra de una manera muy explícita. El arco de Christopher culmina en su muerte, un final trágico que parece inevitable dada su historia. En ese mismo episodio, su muerte a manos de Tony se siente casi predestinada. La elección de filmar su muerte en un plano frío refuerza el hecho de que, a pesar de todos sus intentos de escapar, Christopher no pudo superar su pasado ni las cicatrices emocionales. Vivir bajo compulsión no es vivir, decía Seneca. Christopher, un hombre que vivió bajo la compulsión de sus adicciones y la presión de la mafia, nunca fue libre. Su vida siempre estuvo controlada por fuerzas externas, la mafia, las expectativas de Tony y los fantasmas de su familia. Christopher Moltisanti es uno de los personajes más trágicos y complejos de The Sopranos. Desde una perspectiva psicológica, su caída es el resultado de múltiples factores, una infancia traumática, la adicción a las drogas y su necesidad de aprobación, que lo empuja a buscar validación en figuras como Tony Soprano. El consumo de sustancias en Christopher no solo es una forma de escape, sino una respuesta clara a su trauma infantil. Desde una temprana edad, Christopher quedó emocionalmente desprotegido. Esto se traduce en lo que la psicología se conoce como apego inseguro, una condición en la que el niño no puede formar vínculos saludables con los cuidadores, lo que afecta su capacidad de formar relaciones sanas en la adultez. El impacto de esto en Christopher es evidente. Su relación con las drogas es un síntoma de un dolor más profundo. Las adicciones, como las de Christopher, tienen efectos devastadores tanto físicos como emocionales. Desde un punto de vista físico, las drogas como la heroína alteran la química cerebral, interfiriendo con los neurotransmisores que regulan las emociones y el bienestar. La adicción a largo plazo puede provocar cambios permanentes en el cerebro, lo que dificulta aún más la capacidad de una persona para sentir placer o experimentar emociones de manera saludable. Emocionalmente, la adicción crea un ciclo de dependencia. La persona que consume sustancias inicialmente busca aliviar el dolor o la ansiedad, pero con el tiempo, el consumo se convierte en la única manera de escapar de una realidad que ya no puede soportar. Esto es evidente en Christopher. Desde una perspectiva psicológica, la exposición temprana a un ambiente familiar disfuncional tiene efectos profundos en el desarrollo emocional. La teoría del trauma infantil nos dice que cuando los niños experimentan estrés crónico, como el abuso emocional o la negligencia, sus cerebros responden de manera adaptativa. Viven en un estado constante de alerta o hiperactividad emocional. Para Christopher, esto se tradujo en una vida plagada de impulsividad y autodestrucción. La mafia, su segunda familia, solo reforzaba este ciclo, ya que en ese ambiente la violencia y el estrés son parte de la rutina diaria. El trauma no procesado también afecta la capacidad de la persona para regular sus emociones. Christopher, a lo largo de la serie, muestra una clara incapacidad para manejar la frustración o el estrés, recurriendo a la violencia o a las drogas como respuesta inmediata. Los episodios en los que se muestra deprimido o tiene pensamientos suicidas son manifestaciones de esta incapacidad para lidiar con su dolor emocional. Además, la relación de Christopher con Tori Soprano, quien actúa como una figura paterna sustituta, solo agrava su desesperación. Tony, aunque cuida de él, también lo manipula emocionalmente y lo utiliza para sus propios fines. Desde la perspectiva de la teoría de los roles familiares, Christopher quedó atrapado en el rol del hijo problemático, siempre en busca de la aprobación de una figura de autoridad que nunca le dio el apoyo emocional que necesitaba. Esta falta de validación lo empuja más profundamente hacia las drogas y el comportamiento autodestructivo. Otro aspecto relevante es cómo el trauma no solo afecta a la persona, sino también a su entorno. Las personas con traumas no resueltos y adicciones suelen repetir patrones destructivos en sus relaciones. En el caso de Christopher, su relación con Adrián Lacerva es un claro ejemplo. Aunque hay momentos en los que se muestra vulnerable y amoroso, su adicción y su enojo no procesado lo llevan a actuar de manera violenta y cruel. La toxicidad en su relación es una manifestación de cómo el trauma no procesado crea disfunción no solo en la persona, sino también en sus vínculos cercanos. Finalmente, es importante señalar que Christopher Moltisanti no es solo un producto de su entorno, sino también de sus propias acciones, pero su falta de una base emocional sólida y su dependencia a las drogas le impedían encontrar esa luz que le permitiera ver un camino menos doloroso. Su vida fue una serie de intentos fallidos de escapar de un dolor que nunca pudo procesar, y su muerte, aunque trágica, se siente inevitable dado su arco emocional y la vida que decidió seguir. El filósofo estoico Seneca escribió, Es más noble el alma que soporta la adversidad, y desafiando el dolor, supera las dificultades. Desafortunadamente, Christopher nunca tuvo la oportunidad de vivir esa nobleza. Sus traumas y adicciones lo consumieron, y su historia es un recordatorio de las devastadoras consecuencias que el dolor emocional no tratado puede tener sobre una persona. Bueno, mis amigos, luego de haber pasado casi un año sin subir nada de Los Sopranos, quiero anunciarles que este video sobre Christopher Moltisanti es solo un pequeño aperitivo de lo que viene en un video que he estado planificando de hace bastante tiempo, sobre la vida, la verdadera historia de este grandioso personaje de The Sopranos. Por el momento llevo el 50% del guión escrito que a esta altura son 16 páginas, es decir, probablemente tenga que agregar 20, 25 páginas más, y eso lo convertirá probablemente en el video más largo de mi canal, por lo que llevará un poco de tiempo. Quería adelantar un poco ese contenido que va a estar integrado allí, hacer algo un poco más sintetizado, pero es decir, lo que yo expliqué en este video o lo que analicé en este video es simplemente algo minúsculo en comparación de lo que estoy haciendo para ese video sobre la verdadera historia de Christopher Moltisanti, que va a tener detalles sobre su infancia, va a tener detalles sobre su adolescencia, va a tener todo lo que ocurre dentro de Los Sopranos, y también diferentes teorías o percepciones sobre lo que pudo ser este personaje, de haber llevado una vida más normal y no involucrado en la mafia ni en el mundo criminal. Entonces yo agradezco enormemente la paciencia que han tenido muchos aquí, porque anuncié que estaba trabajando en ese video ya hace como dos o tres meses, y la verdad es que intento ir avanzando con lo que puedo, debido a que, bueno, no tengo mi trabajo normal, que son 40 horas a la semana, y entonces a veces no me queda mucho tiempo precisamente porque tengo que cumplir con mis obligaciones laborales, porque a veces encuentro trabajos extras que hago durante los fines de semana. Entonces agradezco infinitamente esa paciencia y que también espero que tanto este video como ese video, que también voy a subir sobre Christopher Moltisanti, reciba el apoyo que realmente espero. Van a ver contenido de Los Sopranos muchísimo más seguido, no voy a dejar que pase un año o siquiera meses, sino que voy a intentar hacerlo lo más frecuente posible. Tengo planificado un video sobre Tony Soprano, sobre algunas cositas de él, que espero publicar dentro de poco, y antes de publicar el video sobre el más largo, sobre Christopher Moltisanti. Y agradezco mucho el tiempo que se han tomado para escuchar este video y por ver todos los videos ya que he subido y seguramente los que vendrán. De verdad, muchísimas gracias por todo, y si les gustó este video, recuerden darle like, comentar su opinión sobre esto, sobre la serie en general, sobre lo que quieran, comenten Gapagool en los comentarios. Y bueno, recuerden suscribirse, compartir este video, ya saben todo lo que tienen que hacer para ayudar a este canal. Hasta pronto.